¿Qué tal? Esta semana, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, oficializó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Oviedo es bien recordado por su hablado gomelo y por el siguiente video grabado en una fiesta en Bogotá. Obviamente el video generó todo tipo de comentarios y críticas en su momento, pero a ver, los uribistas también tienen derecho a... ¿Sí? ¿A fumar? Una imagen vale más que mil palabras. Así es mi carrera por Bogotá. Estoy más que listo para aportar que ustedes de esta ciudad, esa que hemos tenido, tenemos hoy seguro, vamos a tener. Bogotá es talento y yo quiero ser su voz. A pesar de que Juan Daniel fue para muchos el mejor funcionario del desgobierno Duque, trae a sus espaldas la carga de ser el candidato del matarife y del uribismo en general. Ojo con este man en Bogotá, no queremos a un peñalosa 2.0 ni a Pablo. A la hija del testaferro de Pablo Escobar, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, se le presentó una super oferta. Puta, qué ofertón. Según le contó la congresista del uribismo al pasquín de semana, el expresidiario Álvaro Uribe le pidió que considerara la opción de renunciar al legislativo para así aspirar a la gobernación de Antioquia. Me dijo, mija, piénselo, piénselo en la gobernación. Para nosotros Antioquia en Medellín es muy importante. Tenemos que hacer un ejercicio para garantizar la victoria en las elecciones. Hable con su familia, con su equipo. Lo que pasa es que para mí es muy complejo porque tengo unos electores a los que me debo y me eligieron para ser senadora a cuatro años. Bueno, ¿qué me parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Observen este hermoso trino que retrata a la perfección lo que opino sobre el ofrecimiento del expresidente a Holguín. Es decir, que quieren que una disidente del cartel de Medellín sea la gobernadora de Antioquia, nada menos que la tal Paula Holguín, hija del narco Frank Holguín, socio de Pablo Escobar. Falta que propongan a José Obdulio, primo de Escobar, como presidente. Qué tristeza tener que aceptar estos vejámenes a alguien que lleva tanto tiempo fuera de Colombia, en aras del respeto a la democracia. No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Ay, que va, ya nadie le come cuenta a ese señor. A menos que hagan trampa. Estoy seguro de que el uribismo está llamado a desaparecer en Antioquia. Ojalá. ¿Ustedes qué opinen? El presidente Mamerto que tiene Colombia, Gustavo Petro, se enverracó por la muerte de 20 niños guayú durante su gobierno. Desde la Guajira, el jefe de Estado se pronunció y le jaló las orejas al alcalde Uribia, al gobernador del departamento y a la directora del ICBF. El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando. No que vamos bien. Si fuéramos bien, no venía tanto, pero estamos fallando. El hecho que aquí se mencionó que 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Y si están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira. Estamos asumiendo mal los procesos que se tienen que ver aquí, que mirar aquí. 20 niños, ya son 60 y pico en el año. Es la demostración de un rotundo fracaso. Y bien, dijo alguien, si se van a repetir las cosas como se están haciendo, pues vamos camino al abismo. Si se repite lo mismo, si el ICBF hace lo mismo que ha hecho en estos últimos años. Si el ICBF ha visto morir miles de niños aquí. Miles. Van a repetir lo mismo, van a ver morir miles. Pero Petro, usted la embarró nombrando a esa señora en tan importante cargo. Concha Baracaldo es bastante cuestionada por no querer cerrar un prostíbulo en el que habían menores de edad en el año 2004 en Chía, Cundinamarca. Preciso cuando ella era secretaria de planeación de ese municipio. Ahora bien, recién llegada al ICBF, Baracaldo se hizo tendencia por la siguiente estupidez. El evento, cantemos, aunque no nos lo sepamos todo, ni lo sepamos al pie de la letra, pero como un compromiso. Escucha hermano la canción de un nuevo día. En que amo alegre del que empieza un nuevo día. Definitivamente no es la persona adecuada para gestionar y operar los recursos que tienen el objetivo de solucionar muchos de los problemas que padece la niñez en Colombia. Señora Concha Baracaldo, renuncie, renuncie. Al economista uribista Alberto Bernal, el mismo que dijo en 2018 que si ganaba Iván Duque el dólar iba a bajar a 2 mil pesos, pero que al final de su desgobierno se entregó en más de 4 mil 300 pesos, le metieron una peinada monumental en esa tremenda cabeza. Observen lo que escribió la lumbrera del uribismo. La señora Carolina Corcho es un verdadero peligro, quizás el mayor que existe en este gobierno de populistas. Señor, a mí su matoneo sin argumentos no me asemella. Me mataron a mi padre cuando tenía 12 años. Después de eso, nada que no sea capaz de interpelar la razón, la inteligencia y los argumentos podría afectarme. Invito a un debate público serio y con altura sobre la salud. El ministro Corcho, un consejo, al aceptar debates con personajes vacíos de argumentos, no favorece su gestión. Va bien, no se distraiga con esas pequeñeces. Además, Alberto Bernal, debatiendo, eso jamás va a suceder. El tipo es un perdedor y la clara muestra de que una cabeza grande no es garantía de la existencia de un cerebro. Nuestro representante a la cámara, Miguel Polo Polo, visitó al empresario chino, perdón, al empresario colombiano, Mario Hernández. Polo Polo le expresó su admiración a Hernández y el empresario lo felicitó a él por los huevos que tiene. Hájame el favor. ¿No me creen? Obsérvenlo ustedes mismos. Bueno, hoy en entrevistas con Mario da la sorpresa que tengo hoy viernes para terminarse el fin de semana. Con Miguel Polo Polo, lo felicito por los huevos que tiene. Amigo, doctor Mario, primero, toda mi admiración para ustedes. Usted es un hombre que ha hecho patria, un hombre que genera empleo, un hombre que genera los impuestos para sostener a muchas de las personas pobres de este país. Sí, pero tenemos el problema de los pobres que acaban con los ricos y que es quien los mantiene. Pero para eso me tienen ustedes a mí también en la cámara porque yo soy una de las personas que viene de las clases bajas, pero que entiende cómo funciona el sistema de mercado y que entiende que es necesario las personas como usted en una economía. Amigos, mi nombre es Mario Hernández, el empresario a quien le gustan los huevos de Polo Polo y el mismo que trae productos de China y luego los etiqueta con marquilla colombiana. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Mis mamertos hermosos y apapachables, ¿ustedes creen en la magia? Pues les cuento que así como desaparecieron. Esperen, ¿cuánta plata fue que se embolató el Ministerio de las TIC de Karen Abudinel? Los 70 mil millones de pesos. Uf, correcto, mi ministra. Muy bien. Les estaba diciendo que así como desaparecieron 70 mil millones de pesos durante el desgobierno Duque, una nueva polémica se originó en Colombia por cuenta de 151 mil millones de pesos. ¡151 mil millones de pesos! Y es que estos brujos, estos genios, hicieron tremendo truco de magia. Resulta que 48 horas antes de que el camarada Gustavo Petro se posesionara como nuestro comandante en jefe, el Ministerio del Interior de Iván Duque firmó un jugoso contrato de 151 mil millones de pesos. Lo más grave es que este contrato se otorgó a dedo, como les gusta a quienes hacen fiesta, con la plata de los colombianos. ¿Es el café? Así es, está más que confirmado. El destacado periodista Iván Serrano, por medio de la revista Cambio, dio a conocer la existencia de un contrato interadministrativo, es decir, de contratación directa entre el Ministerio del Interior de Daniel Palacios y la Universidad de Pamplona, ubicada en el departamento de Norte de Santander. Un contrato millonario para ejecutarse en tan solo cinco meses. Según especifica el documento, la Universidad de Pamplona deberá encargarse de gestionar y sacar adelante proyectos productivos y educativos propuestos por comunidades indígenas del país. Los proyectos deben ir enfocados en las siguientes líneas. Adquisición de tierras, empoderamiento de mujeres, servicios públicos, economía, productividad y fortalecimiento educativo. El contrato fue justificado por el Secretario General del Ministerio, Luis Fernando Pinzón Galento. En el documento, Pinzón argumenta que la Universidad de Pamplona cumple con el único requisito exigido, en este caso, por la ley. ¿Y cuál es el requisito? Mi igualicito hermoso se preguntarán. Pues que el objeto de la entidad ejecutora Unipamplona tenga relación directa con las obligaciones derivadas del presente contrato y ya, nada más. Sencillo. Claro que ojito con esto. Para que no quedaran dudas sobre la idoneidad de la institución educativa, Luis Fernando Pinzón transcribió textualmente, sin ningún tipo de encomillado y sin hacer claridad de dónde proviene el texto, el capítulo 2 de los Estatutos de la Universidad, en el que se hace referencia a la misión y objetivos del centro universitario. Yo no entiendo nada. Es decir, y para no enredarnos tanto, para justificar la contratación directa al Secretario General del Ministerio del Interior, de Iván Duque, literalmente transcribido a partes del Estatuto General de la Universidad de Pamplona. Puro copia y pegue, papá. Pero, mi igualicito hermoso, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Perdón. ¿Qué pasó con este contrato? Pues les cuento que sigue en firme y en ejecución. Incluso el Ministerio del Interior le aseguró a la revista Cambio que se le está haciendo un seguimiento especial. Esto, a pesar de que en el SECOP no existen informes que dejen ver los avances del proyecto. El mismo medio de comunicación señaló que habló con Gerardo Jumi, el consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quien aseguró que dicho contrato ha generado muchas dudas debido a la velocidad con la que fue adjudicado. No, pues ahí verán si no. Pero eso sí, tengo que resaltar que la Universidad de Pamplona ha sido mencionada en varios informes periodísticos y en distintas columnas de opinión, en donde la relacionan con presuntos casos de corrupción, como filtración de cuestionarios de concursos para cargos públicos y falsificación de notas. Finalmente, ¿hay padres de la patria involucrados en este tema? Pues estamos en Colombia. ¿Algún político tiene que estar involucrado? Cambio señala que sus fuentes le aseguraron a la revista que cierto grupo político del senador del Partido Liberal, Carlos Chacón, tiene una importante influencia en esa universidad. Pues eso, según cuentan. ¿En dónde, Néstor Humberto? Según cuentan, en todo el barrio Rosales. En todo el barrio Rosales. Exactamente. Por cierto, un truco de magia más de la anterior administración. Cuingardium Leviosa. Entre los últimos contratos firmados por el gobierno de Duque, y para ser exacto, el 7 de agosto, existe uno respecto a la construcción de la estación de policía de Acacias Meta, cuya aprobación inicial por el Comité Evaluador de Fonsecón se hizo con un valor de 12.886 millones de pesos. Cuingardium Leviosa. Sin embargo, el día en el que Duque abandonó la casa de Nariño se firmó por 13.986 millones de pesos. 1.100 millones de más que quién sabe en el bolsillo de quién fueron a parar. En fin, qué tumba tan bárbara las que nos metieron en los últimos cuatro años. Piros. Para terminar, en nuestra sección la oposición inteligente. Uribe tiene corazoncito mamer. En medio de la tormenta política que vive Perú, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, vía sabrosa, viajará al vecino país para respaldar a su homóloga, Liz Patricia Benavides. Lo que se me hace extraño es que Barbosa aseguró hace algunos días que tenía COVID-19, preciso cuando se estaba hablando bastante de él y de sus polémicos excesos. Ahora resulta que el fiscal de bolsillo va a viajar a Perú en medio de protestas y un mierdero tremendo para reunirse con la fiscal que tiene preso a Pedro Castillo. Vale la pena recordar que Barbosa viajó a Paraguay a hablar con la fiscal de ese país días antes de que asesinaran al fiscal Pesci en Cartagena. En fin, cosas locas que uno se imagina. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, aparte de los huevos de Polo Polo, ¿qué otros huevos le gustarán o de quién? A Mario Hernández, deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.